¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí, viviendo en mi interior Y en este mundo ya estoy muerta y no renaceré Así no puedo ver, que te ríes de mí Sin respirar, tengo que aguantar el caos que formé Destruya el ojo, trénate, alócate, relájate, enfántate o cálmate Lo malo del mundo lo está distorsionando Y yo me quedo sin hacer lucha Hay tantas cosas que ya no puedo ver Me estoy perdiendo en este mundo que ha dibujado ayer Tan solo sé que no quiero hacerte julio Lo recordaré por siempre sin lugar ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina